Compañeros porcejales, la profesora Hilda, el compañero Mario, por favor, y la compañera Maribel. Compañera Maribel, por favor. Compañera Maribel, por favor, y la compañera Maribel. 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 Compañera Maribel. Compañera Maribel. Compañera Maribel. Compañera Maribel. Compañera Maribel. Y al compañero Dama Sobarga, quien se nos va a dirigir a nosotros en este momento. Buenos días, compañeros y compañeras. hermanos, hermanas, militantes, hombres y mujeres del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Estamos aquí arribando al municipio número 127, que hemos visitado a lo largo de toda la geografía nacional. En esta misión que nos ha encomendado el máximo líder nuestro, el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, en función de instalarnos en campaña electoral municipal ya. Ya estamos declarados en campaña electoral municipal a buscar ese voto por todos lados, para multiplicarnos, para asegurar una victoria contundente, más fuerte que la que tuvimos el año pasado, este 4 de noviembre. Que estemos eligiendo autoridades municipales en las 153 alcaldías de Nicaragua. Hoy estamos comenzando con Managua, San Francisco Libre. Estamos comenzando con el departamento de Managua. Qué bueno. Una asamblea muy grande, muy hermosa. Una asamblea unitaria la que estamos encontrando aquí. Si algo tenemos que cuidar en esta campaña, los sanidistas, los militantes, hombres y mujeres, es la unidad del Frente Sanidista. La unidad. La unidad que nos hace fuertes e invencibles. La unidad. Por encima de cualquier interés personal o de grupo, aquí está el Frente Sanidista de Liberación Nacional en primer lugar. La revolución. La unidad. El proyecto cristiano, socialista y solidario. Eso es lo que nos une a todos. Los cargos, las candidaturas, son complementarias. Además, les pertenecen al Frente Sanidista de Liberación Nacional. No son a título personal. El Frente dispone en cualquier momento de esas candidaturas, de esos cargos, porque somos un partido disciplinado. Un partido revolucionario. Y al Frente, entramos como militantes para dar y no para recibir. Así lo hicieron nuestros héroes y mártires. Así lo hicieron. Muy bien lo hicieron. Luchando por los pobres. Los cargos, ingresaron al Frente Sanidista y cuando ingresaban al Frente Sanidista, no lo hacían para recibir. Lo hacían para dar. ¿Y qué lo quedaban? Sus energías de juventud. Su arrojo, su garantía, su lucha por liberar a Nicaragua y construir una revolución en este país, con el Frente Sanidista a la cabeza. Entonces, nuestros héroes y mártires, nunca se les ocurrió ingresar al Frente Sanidista para tener a cambio un cargo de candidato a concejal o a concejala, o a alcalde, o a vicealcalde, o a diputado, o a ministro, o a secretario político. No, ahí había una entrega total, que es la que nos alumbra el camino para el presente y el futuro de esta revolución. Y la entrega total era liberar a Nicaragua y construir una revolución en favor de los pobres de este país. Entonces, ese es el legado que nos dejaron, nuestros héroes y mártires, que son nuestros santos revolucionarios. Por eso es que ellos siempre están en el altar mayor de la patria roja y negra, conduciendo los destinos de esta revolución, con Daniel a la cabeza. Entonces, ¿qué se iba a imaginar cuando se le iba a cruzar por la mente al danto que cayó a pocos días del triunfo de la revolución, tomándose ginoteca? ¿Cuándo se le iba a ocurrir al danto que andaba luchando y que había ingresado al frente saninista para llegar a ser después alcalde? Esa es la pureza de nuestros militantes que nos antecedieron, ese es el espejo en el que nos tenemos que ver todos los días. Primero el frente, primero la unidad, primero el proyecto de los pobres y después estamos nosotros con humildad como militantes del frente. Ese es el frente, por eso estamos donde estamos, porque Daniel con sabiduría no ha sabido conducir de victoria en victoria. No ha sabido conducir Daniel, Daniel con sabiduría. Carlos Fronseca, el fundador del frente saninista, que cayó combatiendo en Boca de Piedra Sinica, Guadalala y en Matagalpa. ¿Cuándo se le iba a ocurrir a Carlos Fronseca? Que estaba combatiendo la tiranía de Somoza para dejar toda esta patria libre y para dejar toda esta revolución que está haciendo el bien común, que está procurando la equidad social, la justicia social en favor de los pobres. ¿Cuándo se le iba a ocurrir, siquiera, a Carlos Fronseca, que más adelante él iba a ser ministro, diputado o cualquier cargo? No se entregaron por completo. Los militantes, nosotros los militantes, hombres y mujeres del frente saninista, estamos en este partido por servirle al pueblo y no porque el pueblo nos sirva, a nosotros. Nosotros somos servidores del pueblo y vamos a estar luchando con disciplina consciente donde el frente saninista nos ubique. Vamos a estar con alegría como militantes. Hoy estamos aquí, mañana podemos estar en Guaslala o en la costa, trabajando como militantes del frente saninista. Y para allá vamos con alegría, con humildad, con fraternidad, con solidaridad, con amor al prójimo, que es lo que hemos venido construyendo en estos años de la segunda etapa de la revolución. Los cargos y las candidaturas, por lo tanto, al buen militante del frente saninista, hombre o mujer, no le deben quitar el sueño. Lo que le debe preocupar es cómo suman más voluntades, cómo suman más votos del barrio, de la comarca, de sus vecinos, de sus amigos, de sus familiares, que quizás todavía no han votado por el frente saninista de liberación nacional. Ahí está el militante saninista, ahí está Carlos, ahí está el Nanto, ahí está Leonel Rugama, ahí están más de 50 mil heros y mártires en esa actitud, en ese ejemplo. Ahí está Sandino, general de hombres libres, de mujeres libres. Ahí está, ahí está, en la actuación que tengamos cada quien, de manera consciente y desinteresada, para trabajar por los pobres, como lo hizo Cristo inclusive. Cristo luchó y murió por los pobres. Yo subí de Cristo por los pobres, nos enseñó el camino, Cristo nos trazó el camino que está transitando la revolución popular saninista, en favor de los pobres, en favor de los pobres. Nuestros héroes y mártires fueron los primeros que siguieron el camino de Cristo, porque lucharon por los pobres y dieron lo más preciado que tiene el ser humano, que es la vida, la dieron por los pobres. Sin egoísmo, sin pensar en cargos o en candidaturas, sin vanidad, sin soberbia, sin prepotencia, entregaron su vida por una causa justa, siguiendo los pasos de Cristo. Y eso es lo que nos toca a nosotros retomar, en esta revolución, en su segunda etapa. En nuestro país tenemos 153 alcaldías, 153 existen en nuestro país, 153 alcaldías. El Frente Sandinista, compañeros y compañeras, un partido fuerte, un partido inclaudicable, un partido que vale la pena ser militante del mismo, una honra, un orgullo infinito de humildad, ser militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Es lo mejor que le puede pasar a cualquier nicaragüense, hombre o mujer, militar en este partido, por lo que hace este partido, por los pobres. Nunca ha echado pie atrás el Frente Sandinista en la lucha por los pobres. Recuerdo que en 1990, hermanos y hermanas, tuvimos un revés electoral. No golpeó, pero nos dio clases, nos dio escuela, nos dio elección. Esa revés electoral del 90. Ahí solo ganamos 38 alcaldías. 38 alcaldías en 1990. La inmensa mayoría de las alcaldías estaban en manos de la derecha, porque no las pudimos ganar en 1990. Pero el Frente no se enterró. El Frente no dejó de luchar. El Frente no bajó la moral. No bajó la Frente y siguió con la Frente en alto luchando, hace nuevas victorias. Que es lo que ha caracterizado a este Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y fuimos creciendo en cada elección, en número de alcaldías, donde el Frente se alzaba con la victoria. Y de 38 que teníamos en el 90, un Frente Sandinista que va de victoria en victoria, hemos logrado, gracias a Dios, en primer lugar, a Daniel y al Frente, y a toda la militancia disciplinada del Frente Sandinista, hemos llegado de 38 alcaldías que teníamos en el 90, a 109 alcaldías que ganamos en el 2008. Miren cómo viene creciendo el Frente. De victoria en victoria, pero cada victoria es más fuerte que la anterior, es más grande. Así tenemos que trabajar para tener esos resultados. De 38 alcaldías, en el 90, somos 109 ahorita. Y algunos pensaron en el 90, que ya estaba ya la muerte del Frente Sandinista, que el Frente Sandinista estaba enterrado, que ya no había nada que hacer con el Frente Sandinista, que estaba muerto. Que ya no se ha levantado el Frente. Algunos escondieron la bandera, pensando que ya el Frente estaba acabado. Los tímidos, los vacilantes y los traidores, se fueron. Porque dijeron que este barco se hunde, y saltaron como las ratas, para no ahogarse en ese barco, en ese barco que se hundía, según sus pensamientos. Hoy, esos tímidos, esos vacilantes, esos traidores, ya sabemos dónde están. Como todo traidor, en ruines, sin autoridad moral, reducidos, y fusionados, en la acera de la nefasta derecha de este país. Derechosos, y más derechosos que los derechosos de origen, inclusive. Así están los tímidos, los vacilantes, los traidores, cuando se saltaron del barco, como ratas, buscando cómo salvarse, porque dijeron, en este Frente nos morimos, no seguimos. Y miren cómo está el Frente Sandinista hoy. ¿Con qué orgullo les podemos decir aquí a Carlos, de San Francisco Libre, a Sandino, a los héroes y mártires, que seguimos de victoria en victoria, y que el Frente Sandinista de Liberación Nacional no lo detiene nadie en la próxima victoria del 4 de noviembre de este año, 2012. Ese es el Frente Sandinista de Liberación Nacional que llevamos en la pena, en el corazón, en el alma, en este proyecto de Cristo socialista y solidario. 109 alcaldías. Y de las 153 alcaldías en estas elecciones del 4 de noviembre, ahora que ya tenemos 109, yo quiero preguntarle aquí a los compañeros y compañeras militantes de San Francisco Libre, ¿cuántas alcaldías va a ganar el Frente Sandinista de Liberación Nacional el 4 de noviembre? ¿Cuántas? ¿No se oye? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Todas. Vamos por todas las alcaldías. Un aplauso por esta militancia dispuesta a triunfar. Dispuesta a triunfar. San Francisco Libre ha dado ejemplo de lucha también y de aportes a la victoria y a las victorias que ha venido construyendo el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y de todas esas alcaldías que vamos a ganar hay una pregunta sencilla para todos ustedes hermanos y hermanas. ¿Cuál es el municipio que debe aparecer en primer lugar en esa gran lista de victorias de las alcaldías del 4 de noviembre? ¿Cuál no se oye? San Francisco Libre jodido tiene que aparecer en la lista número uno de los municipios victoriosos del 4 de noviembre del año 2012. Queremos reconocer ese gran aporte que dio San Francisco Libre a la gran victoria de ese 63% que alcanzó el Frente y el pueblo presidente con Daniel a la cabeza el 6 de noviembre del año pasado. San Francisco Libre está en los primeros lugares del país en el aporte que dio en la cantidad de porcentaje de votos a esa gran victoria de Daniel. Y ustedes merecen un reconocimiento moral eso queda en las páginas brillantes de la historia política de Nicaragua porque ustedes le aportaron el 80% del electorado de San Francisco Libre a la gran victoria que tuvo el pueblo con Daniel el año pasado. Debrulando ese 80% debulando cosa seria y como buenos veiboleros o veibolistas tenemos el reto de que para el 4 de noviembre no nos vamos a conformar con empatar esa cifra. no no queremos empate no hay empate tenemos que hacer unas carreritas de más para pasar ese 80% ¿qué dicen ustedes? vamos a hacer unas carreritas de más para sobrepasar ese 80% y aquí hay madera suficiente para lograrlo de hecho estamos seguros aquí en San Francisco Libre vamos a pasar ese 80% y está la compañera diciendo que claro que hay que levanten la mano a las mujeres allá la levantaron equivocadamente compañero vayan la mano hermanos después les toca el turno a ustedes espérense a ver vamos a repetir que levanten la mano a las mujeres mayoría mujeres vivan las mujeres y un aplauso para las mujeres de San Francisco Libre y los jóvenes la revolución está compuesta de mujeres y de la juventud sandinista que aseguran el presente y el futuro de esta revolución permanente de esta revolución de los pobres ¿a dónde está la juventud sandinista 19 de julio? levanten la mano a los jóvenes todos los jóvenes que levanten la mano levantando la mano a todos los jóvenes un aplauso para nosotros los jóvenes viva la juventud sandinista y no sé aquí los compañeros y las compañeras por qué no levantaron la mano no la levantaron no para los jóvenes no la levantaron es que en el frente sandinista nadie es viejo ni la mujer ni los hombres somos viejos nadie es viejo el que más mayorito está lo que tiene es juventud acumulada pero no es viejo es joven y un aplauso para los que tienen juventud acumulada hombres y mujeres con un cirótico tierno un murante bajo el sol nace el frente sandinista mazón y espiga de su creación vamos a decirles que que del 63% que alcanzamos en el 2011 miren que importante esto compañeros y compañeras el frente sandinista todos los sandinistas todos los sandinistas de Nicaragua unidos sumamos no más allá del 42% antes antes del 6 de noviembre del 2011 todos todos y tititos los sandinistas del país no pasamos del 42% antes del 6 de noviembre en el 2006 ganamos con el 38% como cada victoria es más contundente y más fuerte que la anterior ya en el 2011 ganamos con el 63% si los sandinistas unidos todos antes del 6 de noviembre del año pasado llegábamos al 42% ese era el tope ese era el techo el tope de todo lo que éramos los sandinistas en este país de ahí llegábamos con todos los votos de nosotros 42% no pasábamos pero alcanzamos el 63% en cuanto crecimos crecimos en el 21% de votos de gente no sandinista en su mayoría familias liberales del barrio de la comarca humildes que decidieron votar ya por este proyecto que es de ellos proyecto cristiano socialista y solidario porque vieron los cambios porque despertaron porque miraron las diferencias que se establecían con un gobierno presidido por el comandante Daniel con un pueblo presidente con alcaldía del pueblo hicieron su su análisis y llegaron a la conclusión de que la diferencia estaba marcada de lo que hicimos nosotros en cinco años con los desastres que hicieron los gobiernos de la derecha en más de 16 años la gente sabia ese 21% de más que alcanzó el frente sandinista de liberación nacional ¿cuánta gente será? nos podemos preguntar ¿cuánta gente será? serán 10 mil serán 20 mil de la derecha